China acaba de cerrar un acuerdo que tiene como objetivo inmediato incrementar en 42 mil millones de dólares el intercambio comercial entre las naciones de la región Asia-Pacífico. Con esto se dará un significativo impulso a la economía en esta zona geográfica que reúne casi un tercio de la población mundial y el 30% del PIB global. El 1 de enero entró en vigencia la llamada Asociación Económica Integral Regional, conocida como RCEPE por sus siglas en inglés. Un tratado de libre comercio firmado por China, que es el mayor exportador e importador del mundo, y 14 países del Asia-Pacífico. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La entrada en vigencia de este tratado reafirma al gigante asiático como uno de los grandes polos de desarrollo económicos del planeta, porque entra en alianza con países con gran potencial para el consumo de productos chinos y con proveedores seguros de materias primas y tecnologías. El RCEPE es el mayor tratado de libre comercio que jamás se ha firmado. Sus países miembros han conformado el bloque comercial más poderoso del planeta, que los hace menos vulnerables a los embates de la potencia del norte. La magnitud del intercambio comercial que se realiza entre estas economías es superior al total de intercambios entre los miembros de la Unión Europea y también supera al volumen del tratado de comercio de la América del Norte. Con este acuerdo, China garantiza el crecimiento y consolidación de su economía en las próximas décadas y afianza el dominio dentro de su área natural de influencia, frustrando al mismo tiempo las pretensiones hegemónicas de la Unión Americana en el Asia-Pacífico. La puesta en marcha de este gigantesco acuerdo hace que China mantenga su ritmo arrollador en el ámbito comercial, mientras Washington parece perplejo ante los avances del gigante asiático, que por primera vez se asocia con Japón y Corea del Sur, dos importantes socios comerciales del país del norte. El pacto fue ratificado después de arduas negociaciones por los siguientes países China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Myanmar, Brunei, Camboya, Filipinas, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Es de hacer notar que la importante membresía de la India no pudo concretarse, a pesar de su activa participación en las deliberaciones que dieron origen al acuerdo, quedando al margen por temer que la reducción de aranceles perjudicaría a sus productos. Entre los objetivos fundamentales del acuerdo se encuentra la reducción de aranceles, la simplificación de los trámites burocráticos que suelen entorpecer el flujo comercial entre los países y la reducción de impuestos a productos intercambiados entre los miembros. Mientras el país del norte se dedicaba a generar conflictos en todo el orbe, con el objeto de apropiarse de las riquezas naturales de otros países tales como Afganistán, Irak, Libia, Irak, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Yugoslavia, Sudán, Yemen, etc., Xi Jinping ha venido estructurando una muralla infranqueable de nuevo tipo alrededor de China. Al norte ha forjado una estrecha alianza con Rusia en lo económico y lo militar. Al sureste con la LRCEP estrecha los vínculos con las naciones de su vecindad. Al oeste mantiene excelentes relaciones con Irán y Pakistán y muy llevaderas con la India. Por otra parte, en nuestra América ha logrado establecer productivas relaciones económicas y diplomáticas con la mayoría de nuestros países. Brasil, México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y más recientemente Argentina son ejemplos palpables de esto. Asimismo, todo el continente africano se ha visto beneficiado con las inversiones chinas en la infraestructura de aquellos países que, a su vez, colocan sus materias primas y otros productos en el mercado chino. El RCEP es el primer tratado de libre comercio en que participan China, Japón y Corea del Sur, tres de las cuatro grandes economías asiáticas, aparte de Taiwán, provincia de China, bajo régimen especial, y es el primer tratado multilateral que incluye a China. Este tratado, además de suprimir los aranceles a las importaciones por los próximos 20 años, tiene normativas respecto a la propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y servicios profesionales. Mientras esto acontece, Europa se mantiene como uno de los pocos baluartes de su misión absoluta a Washington, sin dar muestra de asumir el rol que le corresponde, por su poder científico, tecnológico y comercial, en este mundo multicéntrico en formación. Es el momento para los pueblos europeos de escoger un camino propio hacia un futuro lleno de oportunidades para naciones industrializadas, con alto nivel tecnológico y con abundantes recursos naturales. De no hacerlo, serán arrastrados por sus hermanos del norte, al lugar de los fracasos que se le ha acercado. Los orígenes del RCEP se remontan al año 2012 cuando Barack Hussein Obama promovía la creación del famoso Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, por sus siglas en inglés. Con ese tratado, Obama pretendía socavar la fortaleza comercial de China y condenar a la miseria a los países más débiles que lo firmaran. Con la llegada de Donald Trump al gobierno en 2017, cambiaron las políticas y el TPP quedó en el olvido. A mediados de 2017, el presidente Donald Trump manifestó su decisión de no ratificar el TPP, dando un vuelco a la política económica de Washington. Con ello, pretendía proteger su mercado interno y para ello consideraba indispensable revitalizar el aparato industrial, forzando el retorno a sus empresas ancladas en el lejano oriente. Estas circunstancias dieron la oportunidad a China de impulsar la conformación de un gran acuerdo comercial con sus vecinos, cerrándole la puerta a Washington, cuya pesada economía hubiese entorpecido los proyectos chinos que hoy se ven realizados. China alcanzó lo mejor de dos mundos posible. Sigue siendo el primer socio comercial de la Unión Americana y también hizo realidad un tratado de libre comercio con los países de su vecindad, sustituyendo a México, Chile y Perú, que figuraban en el TPP promovido por Obama. Trump frustró la pretensión de Obama de establecer la agenda comercial en el Asia-Pacífico, lo que constituye un ejemplo más de la erradicada política internacional desarrollada por Washington en las últimas décadas, que sumada a sus fracasos en Afganistán, Irak, Libia y Siria, y su irresponsable política monetaria, configuran una verdadera tragedia y un grave peligro para la humanidad. Por otra parte, Joe Biden tiene abiertos tantos frentes de batalla que parece improbable que intente, por lo menos, sumar más elementos que coadyuven a incrementar la crispación de los mercados, con una intervención en el RCEP. Las relaciones económicas de la patria grande con el gigante asiático han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, situación que nos acerca al RCEP, por las múltiples ventajas que pueden alcanzar ambas regiones para el mutuo beneficio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.